Continuamos en el segundo segmento con Carl Bertelsen, quien a lo mejor no es reconocido por su nombre porque el segundo ánimo pasó y trascendió el nombre real que es Carlos Danés, ya que a Carlos todo el mundo lo conoce en media de Venezuela como Danés. Ahora sí, cuéntanos todos los detalles del primer desnudo, la connotación psicológica y subjetiva que generó en el espectador esos desnudos. Bueno, simplemente noté que al desnudar a los actores desnudaba al público, los desnudaba psicológicamente de sus escondrijos y provocaba una catarsis, aseguraba la función catártica de una forma más directa. La catarsis es la purificación de las partes emocionales más pesadas mediante la representación teatral. Empecé a descubrir que la reacción del público estaba más viña, estaba más despierta y empecé a notar por conversaciones que sí había, la gente salía como más tranquila, más sosegada de la pieza. Y me dediqué muchos años a explorar ese lenguaje. Hoy en día tengo dos libros ya escritos sobre eso, una película donde reflexiono sobre eso. ¿Cuál es el nombre de la película? El nombre de la película es Carlos Danés, La Otra Vida. La dirige Gabriel Torres. ¿Fue robada en El Páramos? Fue robada en Pico del Águila. Y en este momento estoy preparando mi tesis doctoral sobre el desnudo, pero no es lo único de mi método teatral, sino exploro otras situaciones del alma humana que los actores solemos trabajar. Lo exploro de manera sistematizada para tratar de encontrar una respuesta antológica al porqué de la representación, la necesidad del ser humano de representar para conocerse a sí mismo y para provocar cambios dentro de mí. ¿Y en qué momento llegaste a la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas para innovar con ese famoso grupo teatral cuyo nombre es? Cruzopone. Yo llegué ahí, me acuerdo que en el año 98 me llevó al decano de ese entonces, era el doctor Andrés Robleón, me llevó para que me encargara del grupo de teatro de la facultad. Bueno, eso hice, estuve al frente de ese grupo hasta casi, hasta el 2000, casi hasta el año 2000. Luego, el grupo se independizó y me dediqué a trabajar con un grupo ya de profesionales, a dedicarnos a girar, a ir a festivales nacionales e internacionales y dedicarme al teatro más profesional. ¿Cuál es la obra que más recuerdas en este momento una gera internacional por una connotación bien particular en ese momento? Sí, bueno, Macbeth, me impresionó la presentación que tuvimos en La Habana. En La Habana llegué en el 2002 a un festival internacional, chicos, nosotros nos llevábamos un estaño que hacía emocionar. Dijimos, no, estaño hay en cualquier parte del mundo, así que no tenemos que meter eso en la maleta. No había estaño. Llevamos unas velas y cuando al terminar que se iluminaba la función de una parte, la de las brujas que bailaban, y cuando quedaban lo que llamamos unos tacos de vela, entonces cuando terminaba la función la ministra de Cultura pidió que le regaláramos unos tacos de vela. Eso a mí me impresionó, esa situación. Te impactó, si no te acabaste. Te impactó, eso. Serrano también me gustó mucho la pieza, era una pieza que tiene que ver con la magia negra, el ocultismo. Como de hecho una pieza que desde la época de Chespierre hasta nuestro día tiene una maldición. Y eso me movió mucho el público del festival, que es un público joven en el Teatro de la Comedia de La Habana. A mí me dieron el honor de cerrar el festival con el discurso de cierre y me tocó darlo delante de Fidel Castro. Eso diría que me impactó, por muchas razones. Múltiples connotaciones. Sí. También una función que hay en Salamanca, que se cayó una lámpara de iluminación al lado mío, no me pasó nada. Afortunadamente. Afortunadamente dije, no, el teatro no me va a notar. A lo mejor otra cosa sí que el teatro no va a notar. Bueno, ya vamos al tercer segmento de su programa Arte Popular, donde lo informal no pierde solemnidad. Volvemos con Carlos Danés. Gracias. 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 Gracias.